Durante un foro en la Universidad del Rosario, en el que participaron representantes de las tres ramas, la ministra de Justicia sostuvo que la reforma no es un capricho, sino algo que reclama la sociedad. Si la ciudadanía está reclamando una reforma, es porque algo, desde el punto de vista de la justicia, no está funcionando. Sin embargo, dijo que la situación económica no es la mejor. Donde uno podría decir claramente, ok, tenemos un problema de violencia intrafamiliar, de muchos feminicidios, vamos a crear entonces 100 jueces. La presidenta de la Corte Constitucional sostuvo que la rama sí quiere y necesita reformarse, pero sobre la base del respeto entre los poderes. Ninguna reforma a la justicia puede hacer que un poder intervenga en las decisiones del otro. Aseguró que uno de los mayores problemas actualmente es que a la justicia se le han metido en el debate político. Parte de nuestras decisiones terminan manejadas políticamente. Yo no creo que el problema está en que nosotros seamos ahora políticos y no juristas. El problema es la perspectiva con la que nos ven. Esta posición fue apoyada por la presidenta de la JEP. Adoptar una decisión judicial, pero en un país como Colombia es supremamente difícil, porque se está constantemente sometido al ataque no fundamentado, porque las redes, por ejemplo, explotan ante cualquier decisión judicial sin ni siquiera conocer el real alcance de la decisión judicial. Al final, la justicia pidió que se maneje un lenguaje democrático para no seguir con la polarización del país.